Hoy día cerramos la segunda semana de educación artística donde participa en este momento la escuela España, la escuela Paul Harris, la escuela argentina y nosotros como anfitriones. Y ustedes pueden ver que los chicos están en otro mundo disfrutando. Música Ellos están dibujando lo que hicieron corporalmente, es danza, movimiento, terapia. Es una técnica que ellos trabajan todo lo que es corporal pero en relación a las emociones y que después lo imprimen, por decirlo así, en un dibujo, en greda o en plasticina. Música Quise mostrarles las materialidades que ellos pudieron experimentar, que pudieran maquillarse, ensuciarse y aprendan sobre todo el concepto de maquillaje y no pintura que es como en el fondo mi gran objetivo del día de hoy, que los niños entiendan la diferencia del verbo de maquillar a pintar. Música Bueno, quiero agradecer la organización de este hermoso acto de clausura que gentilmente la Escuela Arturo Prat nos ha facilitado el espacio, a la Corporación Municipal con la participación de los diferentes establecimientos, al Ministerio de Educación que trabaja en conjunto con nosotros y agradecer por el resultado hermoso de esta jornada a todas las personas que han participado. Música Música Música